Yo soy Marcos, también árbitro internacional y ya lo he dicho, eso es una altitud antideportiva. Además es que está muy claro, lo hace para que el equipo oponente no pueda recibir el balón, es una altitud antideportiva, por lo cual tiene que llevar la consecuente sanción. Buenos días, mi nombre es Mizar Galindo, árbitro internacional de Colombia. Si bien podemos observar que la niña Pasalones está entre las vallas, fuera de la zona libre, y el jugador no tiene preferencia para jugar el balón fuera de la zona libre, entonces para mí no es interferencia externa. Buenas tardes de nuevo, Alexis Fuentes de España. Vamos a ver, como este grupo está organizado, sobre todo para nosotros los árbitros internacionales, refrescar que siempre es importante, para que además que árbitros nacionales, regionales lo tengan claro, yo creo que aquí ya se nos está yendo un poco el asunto del límite, ¿dónde está el límite de la niña al pie más allá, más acá? O sea, es verdad que es difícil, porque está ahí justo, justo, pero creo que el aprendizaje aquí está en que si eso se produce dentro del área de juego, recuerden que el área de juego está compuesta por el campo y la zona libre, entonces existe interferencia, y si no, si está más allá, no la hay, y el jugador puede ir a cogerla, pero si se la paran, no tiene derecho a reclamo. Yo creo que ahí podemos acabar con la discusión de si está dentro o está fuera. Yo comento mi opinión y ustedes me dirán qué les parece. Para mí, lo que yo alcanzo a ver en el video, la niña está entre los paneles publicitarios, ¿ya? Y para mí el área de juego llega hasta el primer obstáculo, y el obstáculo es el panel publicitario. Así veamos que la niña está parada sobre el área turquesa, que es el Taraflex. La niña ahí, si cogió el balón, diría yo que ella está afuera, ¿no? Caso contrario, es que no alcanzamos a ver bien. Si la niña extiende sus brazos y coge el balón, que aún se encuentra flotando sobre el área de juego, diría yo que ahí ya es una interferencia externa, ¿no? Entonces, en ese caso, si la niña está dentro de los paneles publicitarios, para mí, pues la prioridad no es del jugador. Hola, buenas tardes. Bueno, de nuevo soy el gato de Argentina. Concuerdo con Alexis, y vuelvo a repetir y a reiterar lo que venimos diciendo con Ricardo también, que lo dijo al principio. Mientras uno tenga claro la regla de juego, vamos a poder solucionar este tipo de situaciones. Ahora, no todos tenemos la misma experiencia para cuando nos sorprende este tipo de situaciones. No todos los partidos son los mismos. No todas, como dice Susana, no todas las situaciones en el partido son iguales. Si esta situación de juego se da en el punto 15-14 de un tiebreak, yo no sé si el árbitro no repetiría la jugada. Entonces, esto me parece que va un poquito más allá de lo que se habla del arte del arbitraje. Saber manejar el partido. Nosotros somos parte del espectáculo y tenemos que saber manejar el espectáculo. Entonces, si no estamos preparados para ello, nosotros lo vamos a perjudicar al espectáculo. Creo que, este, si vamos a la letra fría de la regla de juego, tal vez sea falta. Tal vez. No sé, porque no se puede apreciar bien. Como dice Alexis, 5 centímetros más allá, 5 centímetros más acá. Y, bueno, puede variar de acuerdo a la regla de juego. Pero, este, me parece que estaríamos perjudicando el espectáculo si uno no repite ese jugado cuando el jugador hace un gran esfuerzo para ir a recuperar la pelota. Y una nena, que en una de esas ni siquiera lo hizo a propósito, porque lo sorprendió, le agarró la pelota. Creo que tenemos que pensarlo de esa manera. Gracias. Gracias.